¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos a cerrar el león una vez más, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esperamos, nada. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Así llamaste, que si viene de Caudito, todo el huevo a pasar, que gire contigo, que estás solo. Estás con los niños, solo. Solo. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡La revolta, hijo! ¡Histo! ¡Cablo, le empezó a flotar al Rama más lejos! ¡Ojo! ¡Santiago está flotando más lejos! ¡La marca es Paulo! ¡Taquilo! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Seguimos! ¡Pará, Paulo! ¡Pará! ¡Pará! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Cablo, vamos! ¡Vamos, Felipe! Ya no, ya no, ya no. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡La segunda, la segunda! ¡Verdad! ¡Verdad! Felipe solo, con Ecclesio, al cuerpo. Sí, sí, sí. Vamos a insistir ahí. ¡Lori! ¡Aguantad! ¡Dale! 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 Salto, salo. Es increíble, es increíble, es increíble. ¡Vamos, Burita, dale! ¡Dale! ¡Ey, tenés que echar la mano ahí, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Algo, algo, algo, algo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¿Cuánto hay? Javi, metete, Santi. ¡Santi, metete! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡Rama! ¡Que das desagüero! ¿Van a tirar toda la bolsa de los dos? ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Tato! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ranto! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ellos están con tres por dentro. Marcá a Sacón. La agarran eso y Sacón no juega más. ¡Qué cocho, Virgencio! ¡Qué cocho! ¡Masti! 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 ¡Vamos todos, carasco! ¡Vamos todos!! ¡Vamos a todos! ¡Fuebra! ¡ стрé decisions! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!